Hola, bienvenidos hoy os traigo el avance semanal de los capítulos 2611 al 2614 de la serie Amar es para siempre que se emite de lunes a viernes a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1800 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Avance capítulo 2611, martes 2 de mayo Maribel se ha ganado el cariño y el respeto de los Gómez por todo cuanto está haciendo por ellos. En estos momentos toda ayuda es poca y Manolita agradece a la joven que permanezca al cuidado de la casa y de Ciriaco cada día. Una vez a solas, Maribel pregunta a Ciriaco sobre su relación con Andrea, pues no ha pasado desapercibido para la joven que entre ellos hubo algo. Ciriaco confiesa a Maribel que estuvo muy enamorado de Andrea, pero todo cambió cuando entró en prisión. La sinceridad de Ciriaco conmueve a Maribel y provoca que la relación entre los jóvenes se afiance todavía más, sin dudas ni mentiras. Lo contrario le ocurre a María, que está hecha un lío. La detective confirma su embarazo a Rocío y reconoce que Jorge aún no sabe nada. La farmacéutica cree que no debería posponer hablar con Jorge. También le facilita los datos de una ginecóloga que revise su estado y no tarda en pedir cita. En paralelo, no hay duda de que el hecho de recuperar la relación con su padre ha cambiado por completo a Hugo, que ahora goza de buen humor y se muestra de lo más cariñoso con Rocío. La joven es testigo del gran cambio de Hugo, que no quiere despedirse de su padre ahora que se han recuperado y se plantea pedir a Sabino que se quede en Madrid y vivan juntos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Durante una conversación en la taberna, Pelayo busca la manera de desenmascarar a Sabino, y lo logra. Sabe que no es quien dice ser y no permitirá que haga daño a Hugo. Más tarde, cuando Rocío revela a Pelayo que Hugo está a punto de pedirle a su padre que se vaya de vivir con él, Pelayo, convencido de que Sabino es un impostor, no aguanta más y le confiesa sus sospechas a Rocío. Los peores presagios se confirman cuando el supuesto padre de Hugo acepta vivir bajo su techo, aunque tiene una condición y, por su parte, tras haber descubierto que su nombre no aparece en la portada del libro junto al de Bisi, Benigna se siente indignada y engañada, así que está dispuesta a denunciar a Bisi y pide la ayuda de Quintero, que se opone tajantemente a esa barbaridad. Poco después, justo reconoce ante María sus sospechas en cuanto a Alberto, no hay duda de que estaba equivocado con él, así que pide a la detective que encuentre a Marcial, el único que puede desenmascarar al joven empresario. Mientras, la noticia de la muerte de Aurora Vigo sigue acaparando el interés de la prensa y ocupando las portadas de las revistas. Andrea, muy afectada, se cruza en la plaza con Sebas, quien días atrás descubrió un par de encuentros de Alberto con la actriz. Gracias a la indiscreción de Sebas, Andrea descubre que Alberto volvió a mentir, pues se encontró con Aurora pocas horas antes de su muerte. Andrea comienza a atar cabos y sugiere que Alberto tuvo algo que ver con la muerte de Aurora. Las sospechas de Andrea ponen en una situación difícil al empresario, que parece haber perdido por completo la confianza de su esposa. Más tarde, María recibe en su despacho un revelador sobre que tiene a Jesús Luján como remitente y así es como Jesús pone en manos de caballo toda la verdad, pues el joven dejó preparado el envío si acababa muerto, tal y como sucedió. El contenido del sobre es oro para la detective, pues en él encuentra información y pruebas sobre las actividades delictivas de Luján, además de revelarle que Jorge es hijo del excomisario. La situación sobrepasa a María, que se desahoga con Quintero y decide viajar a Mallorca para tomar distancia. Por último, lo ocurrido en el club tiene en vilo a Marcelino, que acaba destapando la verdad y confiesa a Manolita que Ricardo no está en Marbella y Nieves ha estado mintiendo todo este tiempo. Además, Marcelino no tarda en confrontar a Vicente, del que parece comenzar a desconfiar. Ante las dudas de Marcelino, Vicente asegura que no parará hasta descubrir el paradero de Ricardo. Avance capítulo 2612, miércoles 3 de mayo. Tras el descubrimiento de Marcelino, Manolita mueve ficha y aborda a Andrea en la plaza con preguntas sobre Ricardo. La actitud de la joven es como un libro abierto para ella, y sabe que está ocultando algo. Más tarde, Andrea, dispuesta a llegar hasta el final, se pasa por el Kings en busca de la ayuda de Lorenzo para localizar a la familia de Aurora Vigo. Entre tanto, Alberto comenta con Quintero los detalles de sus próximos proyectos que consistirán en construir polideportivos por toda España, aprovechando la fiebre del Mundial. Alberto sugiere al abogado que tire de sus contactos políticos para conseguir los contratos. Justo se niega, pero ya sabemos lo persuasivo que puede llegar a resultar Alberto. Mientras, Nieves, sobrepasada por la situación, está dispuesta a confesarle todo a su prima y así lo comparte con Vicente, que sigue siendo un apoyo fundamental para ella. Al mismo tiempo, en casa de los Gómez, tras descubrir que Ricardo no está en Marbella, Manolita está dispuesta a pedirle explicaciones a Nieves, así que acude al supermercado para hablar con ella, pero se queda helada al descubrir que su prima está liada con Vicente Berrocal. Manolita regresa a casa y confiesa a su marido lo que acaba de ver y en cuanto tiene la oportunidad, Marcelino se enfrenta a Vicente. Sabe que él y Nieves mantienen una relación clandestina y cree que ese es el motivo por el que Ricardo ha desaparecido. Incluso, Marcelino está llegando a pensar que Vicente pretende ocupar el puesto de su cuñado. Sin embargo, Vicente se defiende y sigue fingiendo delante de Marcelino ser una víctima más de Ricardo. Por otro lado, Rocío está decidida a contarle a Hugo las sospechas de Pelayo sobre Sabino, pero Hugo se adelanta para revelar que su padre ha aceptado vivir con él, pero con la condición de pagar sus gastos, algo que deja sin argumentos a Rocío, quizá Pelayo esté equivocado. Más tarde, cuando Rocío pone al tanto al tabernero, éste se disculpa con Sabino al entender que se equivocó sospechando de él. Por su parte, Jorge se encuentra con Luján para que le aclare qué intenciones tiene con su madre. El excomisario se sincera con su hijo y le muestra la alianza que, después de 30 años, querría que Concha llevara como símbolo de su amor y su compromiso. Luján desea pasar el resto de su vida con ella. Decidido a ser feliz, pide a Jorge que confíe en él, lo tiene todo planeado para acabar con Sevilla y salir del negocio. Eso sí, antes se encargará a Turbinas, sin que su hijo lo sepa, que vigile muy de cerca a Jorge y a Concha, a fin de garantizar su seguridad. Después, Carvallo se pone en contacto con Quintero desde Mallorca, donde está siguiendo la pista de la supuesta amante de Marcial, al mismo tiempo que el viaje está sirviendo a la detective para desconectar. A Jorge le parece muy extraño que se haya marchado de forma tan repentina pero Quintero le resta importancia. Y mientras a Bici se le sube a la cabeza la traducción de la novela romántica, pese a prometer a Benigna que no leerían la novela, Sebas y Lorenzo están enganchadísimos a la historia. ¿Cómo reaccionará a Benigna cuando descubra lo que ella considera una traición? Avance capítulo 2613, jueves 4 de mayo. Carvallo da por finalizada su investigación en Mallorca y regresa a Madrid, donde se sincera con Quintero y confiesa que aún no sabe lo que hacer con respecto a Jorge. También tiene una información muy sospechosa sobre Marcial, pues su supuesta amante no conoce de nada al jefe de obra. Cuando Quintero llama por teléfono a Elena para informar de los avances en el caso, la mujer anuncia que Marcial ha vuelto a casa y quiere que dejen de investigar. Tras lo anterior, suspicaz sobre las verdaderas intenciones de Alberto, Quintero deja de trabajar para el empresario. Alberto intenta convencer a Justo para que siga a su lado, pero la decisión está tomada y ambos conversan cordialmente cuando el abogado descubre un detalle que le hace sospechar que Alberto estuvo detrás de la misteriosa desaparición de libertad. Quintero está dispuesto a comenzar una nueva etapa profesional junto a Cristina cuando recibe una dura llamada de la abogada. Isabel, su madre, ha sufrido un derrame cerebral. Mientras, Nieves le cuenta toda la verdad sobre Ricardo a Manolita y trata de explicarle los motivos por los que tuvo que ocultar todo. Su marido la ha abandonado. Como no podía ser de otra forma, Manolita se muestra comprensiva, respeta su decisión de estar con Vicente y ofrece su apoyo a su prima. En paralelo, Lorenzo ya tiene la información que Andrea le pidió sobre Aurora. Ha conseguido el número de teléfono de su hermana y también le revela que la actriz estaba embarazada y pensaba criar a su hijo sola. Todas las piezas comienzan a encajar para Andrea y cada vez está más convencida de que Alberto hizo desaparecer a Aurora. Por su parte, Marcelino confronta a Vicente una vez más por sus mentiras, pero este no se achanta. Después, Marcelino se reúne con Alberto, Vicente y Nieves para abordar la situación del club social tras el derrumbe. En el mejor de los casos deberán pagar una cuantiosa multa e indemnizaciones a las víctimas, por no mencionar la publicidad negativa que recibirán las empresas afectadas, lo que podría llegar a suponer una caída de la que resultaría muy difícil recuperarse. El objetivo, por tanto, para resolver la situación tras el derrumbe de los berrocales es evitar ir a juicio y Vicente pone la solución sobre la mesa. El empresario ha llegado a un acuerdo con el abogado de las víctimas. Retirará la denuncia a cambio de dos millones de pesetas. Y cuando Hugo, en su mejor momento tras haber recuperado a su padre, pide una cita a Rocío, la joven descubre un detalle sobre Sabino que despierta, de nuevo, sus sospechas sobre su verdadera identidad. ¿Qué opinará Pelayo cuando se lo cuente? Mientras, Vicente acaba marchándose de casa tras comprobar lo que Benigna piensa de ella y se instala en el despacho del Kings, causando los primeros problemas a Lorenzo. Entonces, Vicente recibe una sorprendente oferta. Escribir una novela propia. Finalmente, mientras los Moncayodan con el paradero de Maribel, Luján hace creer a Sevilla que está de su parte y que acepta su nueva posición en el negocio. Sin embargo, todo es una trampa y Luján arranca su venganza. Avance capítulo 2614, viernes 5 de mayo. Alberto se apunta a un nuevo tanto cuando se ofrece a pagar la parte de la indemnización que corresponde a Nieves. Con el beneplácito de Andrea, Nieves acepta y agradece el gesto a su yerno. Mientras, los Gómez se reúnen con Quintero, que aconseja a sus amigos que paguen su parte de la indemnización. El problema ahora es conseguir el dinero de una semana para otra, ¿cómo lo harán? La situación es límite y lleva a Manolita a enzarzarse en una discusión con Nieves cuando descubre que Alberto afrontará la parte que le correspondería pagar a Nieves. Y es que Manolita considera una injusticia que Alberto no se haga cargo de todos los gastos, ya que la culpa del derrumbe fue suya. Aunque también hace responsable a Vicente por aceptar acometer esa obra sin contrato. Manolita se enfrenta directamente a su prima. Todo esto es culpa de tu yerno y de tu amante. En paralelo, la tensión es máxima entre Marcelino y Vicente, cuya relación se ha resentido enormemente. Los socios mantienen una nueva discusión poco después de que se descubra a Vicente leyendo en el periódico con aparente desagrado, una noticia sobre una eminente científica que capta todo su interés. ¿Qué oculta Vicente? ¿Quién es esa mujer para él? Entretanto, con el dinero que recibió del premio, Maribel ha tomado la decisión de invertir parte de él en su formación y va a retomar los estudios para hacer realidad su sueño. Convertirse en profesora. Sin embargo, parece que a Ciriaco no le hace ninguna ilusión y se entristece por ello, ¿por qué? Por su parte, Luján adelanta a Jorge que su situación con Sevilla ha dado un giro radical. Además, le anuncia que planea dar un paso más en su relación con Concha en breve, ahora que su matrimonio se ha roto definitivamente. Mientras, la crítica situación de Isabel no aplaca a Quintero, quien sigue preocupado por el papel jugado por Alberto en la desaparición de Libertad. El abogado también descubre que Marcial se ha marchado con su familia de viaje, lo que resulta muy sospechoso. A su vez, Rocío decide no sincerarse con Hugo hasta que no descubra más datos sobre su falso padre, algo que está decidida a investigar. La farmacéutica confiesa a Pelayo que va a posponer la cita con Hugo. Además, Benigna monta en cólera al descubrir que Visi ha recibido el encargo de escribir una novela, así que no se lo piensa dos veces y boicotea el trabajo de Visi, que sufre un bloqueo creativo. Finalmente, Andrea recibe la llamada que estaba esperando de la hermana de Aurora Vigo. Cansada de mentiras, contemplando la posibilidad de que su marido sea un asesino y muerta de miedo por el rumbo de su relación, Andrea le pide a Alberto el divorcio.